Para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa ¡Somos grandes! ¡Viva Chile Mierda! De pronto se viene a comparsa, a llegar, de pronto se oye pedir Un grito de bulla y fervor popular, de gala y de corazón, y como dice el bombo ¡Chileno! 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 ¡Chileno, corazón! ¡Santa en la barra y dale al vapor! ¡De Chile va a ser campeón! ¡Fuente! ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Chileno de corazón! ¡Santa en la barra y dale al vapor! ¡De Chile va a ser campeón! ¡Por la mierda! ¡Arco de mierda! ¡La Chile sabe! ¡Le hizo un concurso! ¡Para Chile sabe! ¡Para Chile sabe! ¡Para Chile sabe! ¡Muchas gracias! ¡Me quedé malista y me voy a pasar aquí en México! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! Bueno, chiquillos, ahora este pequeño rato y cacaera mental no haya sido oportuno Si no, al contrario, ya me he amenizado un poco el viaje a sus destinos Que tengan una bonita llegada a sus lugares El descanso merecido, mañana será otro día Dios los guarde, me bendiga Cualquier aporte va a comprarme 40 gramos ¡Santa en la barra!